Y aquí estamos, amigos, en Kissimmee, Florida, en el World Food Truck. Estamos en el food truck que se llama Dame un ñaqui, con mi querido amigo Félix. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Yo súper contento. Sí, ¿por qué? Mira, pero ven, yo estoy preocupado, ¿cómo que dame un ñaqui? Dame un ñaqui, dame un ñaqui significa dame un pedacito. ¿Nunca te han dado un ñaqui? No, bueno, sí me han dado pedacito, pero aquí lo que me van a dar es un pedazote. Cuéntame qué tenemos por aquí. Aquí tenemos las mini donitas fritas. Mira las mini donitas que se me las voy a llevar yo. Y le vamos a dar al señor para que se lleve. Y tenemos las papas locas. Las papas locas. Él nos va a explicar qué es esto. Mira, mira esto. Llévatelo, Felipe. Se lo voy a llevar a la mesa. Se lo voy a llevar a la mesa. Y nosotros, vente por aquí, vámonos a la mesa y tú me vas explicando. Vente. Exacto. Y él me va a ir explicando por aquí qué es lo que yo voy a degustar hoy de mis queridos amigos boricua, de mi querido Puerto Rico. Una comida puertorriqueña, amigos. Oye, siéntate con nosotros por aquí. Vente, siéntate al lado, amigo. Ajá. Ajá. Bueno. Yo, mientras tanto, vean esto, amigos, que se ve espectacular. Aquí, aquí conmigo. Y una servilletica por aquí. Ok. Esto es la tripleta, ¿no? La tripleta. Esa tiene carne de... Y le dicen tripleta porque son tres tipos de carne, ¿no? Tiene pernil, jamón, bistec. Tiene pechuguita, tomate. Pechuga, tomate. Pechuga, tomate, la salsa rosada. Ajá. Y acá tenemos las papas locas, que es lo mismo con las papas... Mira esto, señor. Con papas fritas. Mire, yo me voy a poner aquí. Aquí abajo están las papas. Y miren todo lo que le ponen arriba. Por eso es que le dicen las papas locas. Las papas locas. Los puertorriqueños le ganaron a los maracuchos. La verdad. Guau. El sabor está espectacular. Y mira. Y esto... Estas son las mini tonitas. Esto es muy típico para los niños, ¿verdad? Sí, muy típico para los niños. Bueno, vamos a darle a los niños aquí. Vamos a darle al niñote. Agaren ahí. Bueno, amigos. Félix, te quiero... Está buenísimo, ¿verdad? Señor, dame un ñaki. Véngase para acá a Piscini. Un ambiente espectacular. Un ambiente bien familiar. Mira, ¿y qué es lo que me tiene tu esposa por allá? Allá tenemos un mofongo con carne frita. Y una piña colada. Vámonos para allá entonces. ¿Cómo se llama el fructo de tu esposa? Sabor latino. Sabor latino. Gracias. De nuevo, gracias. O sea, está bueno con sabor latino. Porque ustedes van a ver las cosas espectaculares que tienen aquí. De Puerto Rico, tienen Venezuela, República Dominicana, Colombia. Todos los países aquí están para ofrecerle a ustedes una comida súper rica. Así que bueno, síganme ustedes y nosotros en una acción continua donde la cámara nunca se detiene. Y yo te voy a pedir que le enfoques por allá al amigo de las pupusas. Un amigo de El Salvador que se llama Los Zipotes. Un carrito súper espectacular que vamos a tener también más adelante. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo estás tú, mi amor? Adiós. ¿Cómo te va? Bien. Espectacularmente bien porque me dijeron que me van a hacer el... Mejor mofongo. El mejor mofongo. Y vean esto. ¿Usted está viendo esto, señor? ¿Usted está viendo esto? Bueno, aquí es donde hacen el mofongo, ¿correcto? Ajá. Y mira esto, mira esto. Unos cubierticos por ahí. Claro que sí. No, mira esto, guau. Esto es... Oye, parece macita. Ajá, es carne frita. Carne frita. Como pongo de plátano verde. Vamos a probar esto. Esto es como se come. O sea, lo unto aquí. Ajá. Esa salsa mayo quechup. Mmm. Lo conocen como salsa rosada. Wow, mira. Y mira, te voy a mostrar el plato, el jibarito. Ah, el jibarito. Cuéntame el jibarito. El jibarito es como si fueran tostones. Ajá. Pero en sándwich. Ese viene... O sea, esto es un sándwich. Con plátano verde. Dios santo. Se hace de plátano verde y se hace de plátano maduro. Vamos a probar aquí, señor. Y que esta... ¿Cuáles son los ingredientes? Eso tiene. Esa es de carne de tripleta. De pernil, jamón. Ya yo me aprendí que la carne de tripleta son tres tipos de carne. Ajá. Ajá. ¿Sí? Bueno. Está rico. ¿Ustedes también usan la masita de puerco? Sí. La masita, el chicharrón, la pechuga, pulpo, camarones. ¿Y la bebida? Por aquí tenemos el famoso pulpo de marcha. Miren. A mí me da risa porque yo digo. Ustedes los puertorriqueños comen. Pero comen con gusto. Vean el tamaño. Vean el tamaño de todo. Es parchita. Es parcha. Bueno, parcha. Pero se conoce como maracuyá. Tiene diferentes tipos de nombres. Los latinoamericanos tenemos diferentes tipos de nombres. Nosotros le decimos parchita. Mira. 100 puntos mi vida, de verdad, te quiero felicitar, Sabor Latino, aquí en World Food Trump, un sitio en Kissimmee, donde usted va a pasarlo en familia y se lo va a pasar súper, súper, súper bien. Nosotros seguimos descubriendo, ay, mire, uno, dos, tres, loco, ¿tienes cuatro pájaros? Ay, un pichón, así diría el condo de guacharo. Vamos a seguir nosotros conociendo cosas buenísimas que hay aquí, porque como yo diría, como yo diría, bendito, vamos a seguir. Te quiero recomendar mi compañía de envíos, y cuando digo mi compañía de envíos es porque también puede ser tuya, aquí te asesora, te dicen qué es mejor, aéreo o marítimo, todo eso lo puedes conseguir en una sola familia, y es la familia de Saucargo, donde te dan las mejores tarifas del mercado, ya lo sabes, después no digas que no te lo dije, Saucargo. ¡Gracias! ¡Gracias!